que tuvimos en Tuxtla Gutiérrez, donde él nos pidió que como presidentes municipales de esta región, de participar en el operativo Semana Santa Segura. Van a participar ocho retenes desde la salida de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Ocozingo, Agua Azul, Madero y Playas, que esas son los retenes que se va a poner para poder atender al turismo. Y las corporaciones que participan aquí el día de hoy, está la Protección Ciudadana con su mando único, está Protección Civil, Servicio Público, la Policía Estatal, la Policía de Tránsito, también los comandantes ministeriales que también están preocupados por la seguridad de este municipio. Y que le hemos dado seguimiento. Este trabajo lo estamos haciendo conjuntamente con la Secretaría de Gobierno, que también nos pidió que estemos atentos para el transcurso de esta Semana Santa. Nuestros balnearios, como es Poza Azul, como son las Garzas, el Colenja, Paso Naranjo y también Agua Clara, que ya tiene un pequeño problema ahí que ya se está resolviendo, Agua Azul, Misolja, entre otros que tenemos en los municipios. En el cual, pues espero que la pasen bien y a nombre del Gobierno del Estado y de este Gobierno con honestidad y transparencia, daremos el banderazo de salida de este operativo conjunto de Semana Santa Segura. Muchas gracias. Gracias.